Me perfumé con lluvia Salí a volar desnudo Y un ramo de violetas Soltó en mi piel su embrujo Barriales de ternura Golpeando con mi pecho Y retumbo el cuero Como alma en la locura El mismo pulso largo Del hijo en la tormenta La misma luna esbelta Del vientre que me trajo Vagando con mis muertos Volando por la tierra Vagando con mis muertos Me perfumé con lluvia Bendita tu dulzura Posándose en mi cuerpo El mismo pulso largo Del hijo en la tormenta La misma luna esbelta El vientre que me trajo 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 El vientre que me trajo